Hoy les traigo una historia, bueno, es una canción de cuna tradicional de Cuba. Se llama Duerme Negrito y nos la trajo otra vez Paloma Valdivia, que se la dedicó a su mamá y a todas las mujeres de familia que cantaron para dormir a sus hijos. Duerme, duerme Negrito, que tu mamá está en el campo, Negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! le come la patita chacapumba. Duerme, duerme Negrito, que tu mamá está en el campo, Negrito. Trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Trabajando y va de luto, trabajando, sí. Para el negrito chiquitito, trabajando, sí. Y colorín colorado, esta canción de cuna ha terminado. Recuerda, la lectura te acompaña. Si te gustan las historias como a mí, recuerda suscribirte aquí abajo y darle clic a la campanita para nuevos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!